No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña de adónde estará No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿cuándo volverás? Ay dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué, por qué me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out ¿Por qué me haces esto muer? Me duele el corazón de tantas penas Por favor llame un doctor y que vuelva mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro me atormenta cada día más ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami a dónde tú estarás ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena si hay otro en mi lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces esto mujer Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Si yo te quise Si yo te amé ¿Cuándo volverás? Ay mami linda Vuelve otra vez Vuelve otra vez Ay mi mami Ay morena Ay mi reina Ay chichi Morena Morena Morena